Vida y Salud presenta Coronavirus en tiempo real Si eres propietario o rentas un inmueble y no tienes como pagar, existen planes de ayuda. Los reguladores federales están pidiendo flexibilidad a las empresas de hipotecas a través de Fannie Mae y Freddie Mac. Si eres elegible, podrían posponer tus pagos de hipoteca por hasta 12 meses. También el Departamento de Vivienda suspendió los desalojos y ejecuciones hipotecarias por 60 días. Si tiene problemas financieros, contacte a su compañía de préstamo inmediatamente para explicar su situación. Si está alquilado, hable con el propietario para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo de pagos. Te invitamos a sumarte a la campaña Yo me quedo en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!